Música 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 ¡Oído, oído! ¡Oído! ¡Apulsa! 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 ¡Oído, oído! ¡Apulsa! ¡Gracias! 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 Las campanas ondean al viento, anunciando con su dulce sol, que ha llegado por fin este día, es el día del santo patrón. Tuviste se detenido por Jesús, el salvador, para ser en la espalda, mensajero del amor. En el cielo tú nos llegaste con un camino de estrellas, sobre un labio, labio, más que poder, pueda. ¡Como un rayo se lequeará nuestra tierra crema! ¡Como un caballo que nos ha diluido! ¡A nuestras almas en la oscuridad! ¡Hijo del trueno eres tú, de la fuerza y del amor! ¡Y el guerrero del Señor y de su fe! ¡De nuestro pueblo es tu libertador! ¡Eres tú, de España el padrón! 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 ¡Eres tú, de España ¡Gracias! 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 ¡ went for it! ¡Wiva, parientes! ¡Viva, parientes! ¡enciaționistas! ¡Viva, parientes! ¡Viva, parientes! candlesuken